Cantaré por ti, Señor, y mi alma se eleva hacia ti, pues con gozo quiero agradecer que tu amor a nuestra unión llegó, has venido a santificar nuestro hogar y nuestro mutuo amor, tu presencia todo lo cambió, gracias por tu amor renovador, a su imagen nos creó, quien pareja, Él nos consagró, y los frutos de este amor será, de mañana nuestra heredad.